¡Opa! Esto me ha pasado tres veces esta semana, mínimo. La pregunta es cómo hago para mantenerme la energía arriba y levantarle la energía a los demás. Y la técnica es muy simple. Si yo veo que te sonríes, yo te sonrío. Si yo veo que tú llegas con problemas a contarme, entonces ¿qué es lo bueno? Te digo gracias por abrirte, gracias por contarme. Te ayudo. Si tú abres la puerta, entonces yo voy y te abro la puerta a ti. Siempre lo que tú hagas, yo lo absorbo, lo bueno, y te lo doy de vuelta. Entonces la energía que estás recibiendo no es mía, es literalmente energía tuya. Claro que te va a alegrar, claro que te va a levantar. Porque todos tenemos cosas buenas. Solo es encontrar eso bueno, aunque la persona lo esté pasando mal, y voy a ayudarle a elevarse a él. Sencillito, ¿sí? Entonces, en mi libro, Tu Código Personal, vas a encontrar un montón de conceptos, técnicas, herramientas que personalmente uso para ayudarte en todo esto, en tus relaciones, y a levantarte tú, tu energía. TuCódigoPersonal.com o escríbeme al WhatsApp. Facilito. Significa que yo te amo. ¡Wopa! Que lo que quiere mi gente, yo quiero unificar, y sentirme consciente, que tu alegría evita...